Esta moción pretende, desde una perspectiva de género, intentar apoyar una mayor movilidad de las mujeres del municipio. Una cuestión es que el grupo acepta las enmiendas presentadas por el PDCAT y, por tanto, las incorpora. Decía que esta moción pretende, desde una perspectiva de género, intentar apoyar una mayor movilidad de las mujeres del municipio mediante la creación de sistemas por los que las usuarias se sientan más seguras. Con la moción buscamos que las mujeres que lo pidan puedan bajar del bus en un punto intermedio entre dos paradas oficiales, lo que puede reducir la distancia que tendrán que caminar solas hasta llegar a su destino. Además, y valorando que la propuesta pueda beneficiar a otros colectivos, como personas con movilidad reducida, niños, etc., solicitamos que se estudie también la posibilidad de hacerla extensiva a dichos colectivos. Es cierto que nuestra ciudad es una ciudad segura, entre comillas, en comparación con otras, pero no podemos quedarnos con las cifras oficiales o con los datos en frío y no tener en cuenta que la sensación de seguridad condiciona muchas veces el desplazamiento de determinados colectivos. Es decir, se trata de dar mayores espacios de seguridad para permitir mejorar la decisión sobre si salimos o no a determinadas horas, si cogemos o no el vehículo particular, si es que se tiene, para evitar andar solas por las calles. O bien cogemos el transporte público, o también si esperamos tranquilas a que nuestras hijas, nuestros niños, nuestros ancianos incluso, puedan llegar sanos a destino. Tratamos de evitar o reducir la sensación de miedo aprovechando las iniciativas ya en funcionamiento de otras ciudades, sin deducir los derechos de otros usuarios y promoviendo que las mujeres no tengan que restringir su libertad de movimiento o mejorar la posibilidad de disfrutar de todos los espacios de la ciudad en la mayor franja horaria posible. Muchas veces la sensación de seguridad es lo que permite utilizar determinados sistemas, espacios y horarios y poner un granito de arena para lograrlo nunca ha sido más fácil y barato que la propuesta que se hace en esta moción. Acogemos las enmiendas planteadas por el PDCAT, que entendemos van dirigidas a poder trabajar la propuesta, sin demasiados encosentamientos y esperamos que se haga posible para que pueda aplicarse la medida a la mayor brevedad.